¿Cómo están? Claro, cuando me viste a mí no me dijiste eso. Adelante. Te dije, el profesor de diseño me dio tips solamente para nueve mujeres, no para diez. Ok, se te disculpa, Adrián. Te voy a dejar con mis laras, con mis monagas, mis nuevas partas, mis portuguesas, mis sucre, mis táchira, mis trujillos, uy, mis yaracuy y mis zulia. Suerte, compadre. Amigas y rivales es el tema, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, ese es el tema, ese es el tema, amigas y rivales, un tema que seguramente es familiar para ustedes, pues se han preparado, ¿no?, durante meses para estar aquí, ¿verdad?, han hecho amistades, ¿verdad?, hay empatías más unas que con otras, ¿cierto?, ¿no?, pero todas son, todas tienen algo en común, ¿verdad?, son rivales, son competidoras, ese es el tema, ¿verdad?, vamos a empezar. Eh, yaracuy, una pregunta, ¿tú crees que una competencia como en el Miss Venezuela, verdad?, en el Miss Venezuela la amistad va más allá de la rivalidad, ¿qué pasa? Yo creo que depende de la persona, eh, si bien es cierto, todas somos rivales, aquí entramos siendo rivales, aquí no entramos siendo amigas, quizás algunas que se conocen de antes, eh, ya vienen siendo amigas, pero aquí todas entramos con un mismo objetivo y con una misma meta que es la corona, entonces, inmediatamente todas somos rivales, eso no quiere decir que seamos enemigas. ¿Qué dices tú, sucre? Mira, yo pienso en realidad que, eh, a mi parecer, un amigo, de verdad, es aquella persona que sin ser parte de tu familia está contigo en todos los momentos buenos y malos de tu vida. Ok. Entonces, yo creo que yo con estas chicas he compartido tantos momentos que las considero mis amigas. Ok. Sabiendo que la rivalidad, o sea, es cuando tú cumples, eh, los mismos objetivos, sueñas una misma aventura, entonces, eso es lo que pienso la rivalidad, una vez que todas estamos aquí, somos rivales para demostrarle a Venezuela quiénes somos. Ok, pero, 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 no, 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 pero son rivales competidoras, ok, podrán ser amigas, aquí no todo es paz y amor, todos lo sabemos, hemos visto el reality, dime tú una cosa, Lara. Eh, ¿desde qué momento, verdad, cuál es la línea esa que separa la rivalidad de la enemistad? Mira, en la rivalidad de la enemistad, todas estamos soñando por algo, que es ser mis Venezuela. Y en la enemistad es que si una ofende a otra, o, sabes, le hace algo que esté, que no esté debido, que si le empuja, le mete el pie, tú sabes, esos detallitos. Ok. Pero todas somos rivales porque estamos buscando algo. ¿Y qué me dice Trujillo, qué es lo peor que te ha hecho una rival en el concurso? De verdad, hasta el momento no he tenido rivales, más bien he hecho muy buenas amigas, ejemplo, Sucre, tengo también. Dios mío, pero, todas son hippies, paz y amor, en serio, aquí ninguna se quiere ganar la corona, sino la amiga. No es hippie, es que puede haber una competencia muy sana, y de mi parte ha sido así, ha sido una competencia muy sana, que más que amistades, o sea, tenemos un lugar donde somos competencias, pero sanas, o sea, ejemplo en la pasarela, es tu competencia, y ya, detrás de cámara son mis mejores amigas, y las quiero muchísimo. Bueno, está bien, ok. Ahora te pregunto una cosa, portuguesa, si tú tuvieras que eliminar a una, y tuvieras el poder de hacerlo, tuvieras la varita mágica ahí, tac, la eliminas, ¿a quién? De las que están aquí, a lo mejor, bueno, o del grupo anterior, pero de las que están aquí, de una vez. Creo que de las que están acá, y en verdad no eliminaría ninguna. Alguien me va a dar una respuesta. Yo estoy muy segura de dónde estoy y de lo que hago. Zulia, 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 las Zulianas tienen Guáramo, ¿verdad? Y si tú eres de Mene Grande, ¿no ves? Me dijeron por ahí. Yo estoy de Mene Grande. ¿A quién eliminarías tú? Bueno, yo eliminaría a otra Zuliana, para ser la única. Dios mío, y aquí en este grupo hay una, ¿qué dice Táchira eso? Bueno, supieras que, si me preguntas a quién eliminaría, te digo que es una decisión muy difícil, porque aquí cada una, o sea, tenemos todas las cualidades para llegar a la corona. Nosotras las mujeres somos como las flores, o sea, cada una brilla por su luz propia y cada una tiene su resplandor. Entonces es difícil decir que una tiene desventaja sobre otra. No, es verdad. Monagas, 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 yo sé, yo sé. ¿Quién es la tramoyera en este año? ¿Quiénes son? Dame nombre y apellido. ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué características tiene tu rival, la que tú quieres eliminar? ¿Quién es? A ver. No, quisiera eliminar ninguna de mis compañeras, en verdad. Pero dame nombre, dame nombre. Hay dos rivalidades entre buenas compañeras. Yo empecé siendo amigas con María Laura, concursamos en otro evento juntas, y hoy en día te puedo decir, siendo amiga de María Laura, la podría eliminar porque es tremenda candidata. Y yo puedo ser estratégica, ser estratégica y eliminar una candidata fuerte. Ahora una pregunta, Nueva Esparta, una pregunta. Si tú tuvieras una amiga aquí, porque ya por lo visto todas se aman, ¿verdad? Y esa amiga tuya te dice, ese vestido te queda feo. ¿Quién crees tú que te está hablando? ¿La amiga o la rival? ¿Tú crees que el comentario te está...? La rival. Creo que está de la rival. Y voy a ser sincero porque es una competencia. Entonces, obviamente, uno busca el mojero. Entonces, ¿a quién le dirías aquí que tiene el vestido feo? No hemos visto los vestidos todavía. Hay que esperar la noche más linda para decirlo. A ver, sufre. Yo pienso que aquí ninguna debería ponerse a estar diciendo que tiene que eliminar a otra. Yo creo que la mujer venezolana está capacitada para montarse en un escenario y demostrarle a Venezuela quién es. Eso se lo dejamos al jurado, muchachos. Nosotras esta noche tenemos que demostrar quién es. Dios mío. Mira, y yo pienso... Ajá, Lara, dime tú. Dime tú, a ver. Yo pienso que eso está en cada persona quien toma de verdad la amistad. Porque hay unas que simplemente vienen es a competir. Obviamente, todas somos rivales. Cuando nos montamos en el escenario, cuando estamos en una foto, siempre una quiere sobresalir delante de la otra y la mente. ¿Y qué pasa en ese momento? Pero uno tiene que hacer diferenciar, o sea, saber lo que es amiga y cuándo es rival. Y eso está en cada persona, sin maldad, sin nada, y ser claro y sin ser transparente como uno. Yo sé que estoy aquí para que la competencia se lleve bien, es una competencia sana. Pero yo sé que... Mantener el respeto entre todas nosotras siempre. Pero es que la competencia es sana, perfecto, pero yo quiero nombres, yo les he visto a ustedes dando nombres en el reality, por favor, yo necesito uno. Si no me voy a frustrar esta noche, no me dejen salir frustrado. No, vean los todos los que son rivales, quiénes son los que son amigos, quiénes son las que pelean, quiénes son los que desean. Sucre, una pregunta, ok, si tú tuvieras el poder de... Si tú eligieras una ganadora del grupo, ¿quién sería? Mira, no elegiría ninguna porque yo me siento completamente capacitada para demostrarle a Venezuela que yo soy ganadora. ¿Viste? Tuvieron el chance de eliminarla, tuvieron el chance de eliminarla y no lo agarraron. El 10 de octubre se sabrá que el 10 de octubre acabamos de mostrar en la tarifa. No, pero una pregunta, una pregunta, ajá, pero no es parte, una pregunta. A mí me dijeron por ahí que un pajarito, porque tú sabes, ¿no? Que del Tamacuro, costa oriental, esos eran rivales muy fuertes. Dime por qué, ¿qué tienen ellas que no tengan las demás? Bueno, del Tamacuro se creó un personaje, ella misma, de la villana de novela, y bueno, ella mantuvo su personaje para resaltar dentro de un grupo, es válido. Ok, ok. Bueno, dice por ahí la trabajadora. Ajá, ¿qué me dice Táchira? El hecho de que aparenten o, bueno, muestren un papel en las pantallas de Todo por la Corona, no es que sean así. O sea, es la rivalidad, no es que son enemigas. ¿Tú estás segura? Estoy segura. ¿Tú crees que tu rival te muestra la mejor cara? Sí. Ay, Dios mío. No, o sea... Lo hubieran dejado para el año que viene. No, en realidad no son enemigas, la gente cree que son enemigas y que se odian, pero es algo así como que un toma y dame, toma y dame, entonces es algo como que le da el pique al programa. Y a las mujeres que entramos aquí, que entramos 50 en el primer casting, seamos todas amigas. Obviamente hay rivales, hay amigas dependiendo de la característica de cada una de nosotras. Ok. Por ejemplo, yo me parezco mucho a Gaby, a Lara y son como mis compañeras más cercanas. Pero igualito, las amas son mis compañeras y nosotras vivimos el día a día juntas, todo el día ensayando, o sea, tenemos que compartir, tenemos que convivir juntas. Y es normal que salgan peleas, porque si hay 50 personalidades distintas, ahora 26, hay días donde unas no se soponen. Pero una sola va a ser la ganadora. No le das parda. Yo diría que... Ok. Qué bueno, eso bueno, todas se sienten ganadoras. Ya va, que mi conclusión de todo, nosotras debemos encargarnos es, en vez de estar buscando la detalle de una a la otra, de mostrarles quiénes somos, el potencial que tenemos y que somos muertos. Esa oportunidad la tienen todas las noches y la tienen aquí. Dios mío, me vinieron a buscar. No, no, no. Bueno, ya sabes, ¿no? Es que si te doy cuatro minutos más y terminan en rivales y peleando. ¿Verdad? O sea, no hay que darle mucho tiempo. Yo vine a moderar y... No, pero te veo como un juez de paz. O sea, te veo realmente involucrado en este debate. Perdón acá, tú sí tienes a alguien a quien quieres eliminar, ¿cierto? Por supuesto, a Mariela Celi. Mariela Celi. A Mariela Celi la quiere eliminar siempre. Mariela Celi, eliminada, eliminada. Pero ella sigue, sigue, insiste. Qué broma. Bueno, nada. Bueno, chicas. Un aplauso de Irán Delgado, por favor. Suerte, suerte de que gane la mejor porque bellas son todas. Ok.